En el marco de la operación de relevos parciales de responsabilidades en la zona fronteriza en cumplimiento de la Ley 19.677, la División de Ejército 1 relevará a las unidades dependientes de la División de Ejército 4. El objetivo de este relevo es realizar una pausa operacional para la recuperación de los medios logísticos y humanos empleados, que actúan desde el mes de marzo de manera continua con la labor encomendada. Por otra parte, las unidades que se hacen cargo a partir del día de hoy, tomarán contacto con una nueva zona de acción, terreno, población y sus particularidades, cuyo conocimiento permitirá a futuro la planificación de nuevas operaciones.